Al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video. La visión exacta entre la cámara y la televisión. Muchas veces que voy a visitar a las empresas, me encuentro con la novedad que en el televisor o en el monitor van a tener unas franjas de color negro. O sea, no se ajusta completamente la cámara al canal. Eso es lo que estoy comentando, no se ajusta correctamente. Queda un desfase. Vamos a ver a qué se debe esto y cuál es la solución. Por ejemplo, tenemos una cámara, puede ser High Vision. Aquí vamos a hablar de la resolución. Y me dice que es de 1296 x 732. Son horizontal y vertical. Puedo tener también una cámara, en este caso, viene de ser de DAWA, porque la tecnología es HD-SBI. Me dice que es 1920 x 1080. Entonces, yo ya tengo en mente que la cámara tiene una resolución de filas y columnas. Puedo comprar o adquirir o puedo ver que existen diferentes tamaños, ya sea en los monitores o en los televisores. Hablan de 4.3, 16.9, 21.9, etc. Entonces, hay diferentes tamaños, como de las laptops. Inclusive, yo he visto cuando le pones en las laptops con el Smart PCS, por ejemplo, o el IBM S, no se te ajusta completamente. Quedan unas rayas a los levedores y tienes que poner en el Smart PCS, un IBM S, 4200, pantalla completa. Pero, ¿a qué se va a deber esto? Entonces, cuando estamos hablando de los televisores, monitores, pantallas, te dicen 4 a 3, es la proporción, llamémosle, de 4 a 3. Significa que él va a tener 4 grupos del mismo tamaño y va a tener 3 grupos. O sea, viene a ser 4 columnas y 3 filas, pero te va a llegar la parte horizontal. Aquí nace el término ratio. Ratio viene a ser como el porcentaje, la proporción, para que se te cubra el 100% del área, en pocas palabras. Entonces, si yo quiero saber cuál es el ratio de este, la diferencia entre tamaño del uno y el otro, lo que va a hacer es 3 dividido para su mismo número, viene a ser 1. 4 dividido para 3, 1.3. El ratio es 1.3 de los tamaños de los monitores, que esto lo vemos mucho en los monitores, 4.3. Entonces, si hubiera sido un monitor o un televisor, 16.9, te está hablando que tiene un ratio 1.77. Esto es muy importante, porque vamos a ver cuál es el ratio de la cámara. Entonces, debemos de tener el mismo ratio para cubrir el 100% del área del canal. Tengo 9 dividido para 9.1, 16 dividido para 1.77. Entonces, existen diferentes tamaños, llamémoslo así, o de proporciones. 4.3, 5.4, 8.5, 16.9, 21.9. En la actualidad, lo que más se utiliza es el 16.9. También podemos encontrar los 4.3. Muchas veces compramos un monitor para ver las cámaras y podemos tener, o sea, autoajustan, ¿verdad? En los monitores modernos, uno le proporciona autoajustos y él como que se asienta, pero no se ve completamente imperfecto las cámaras. Entonces, cuando es .3, le llaman cuadrado, 8.5, dorado, 16.9. En su televisor, en el Smart, puedes ver que dice panorámico, cuadrado, dorado, cine. Significa que te va a cambiar el tamaño de las filas y columnas. Ese va a ser más grande, más pequeño. Por ejemplo, yo tengo una cámara marca Dawa. Y me está diciéndome que la resolución es 2 megapíxeles, 1080. 1920 x 1080. Si yo le saco el ratio, el ratio sería 1920 dividido para 1080, me dice que es 1.77. Es igual o muy parecido al que tenemos 16.9, 1.78. Significa que un televisor o un monitor con la tamaña de las proporciones 16.9 es el ideal para esta cámara. Te cubriría el 100% sin hacer ningún tipo de reajuste. Si yo compro un monitor más grande o un televisor más grande, dice que es 29.1, es muy grande con respecto al tamaño de la imagen y voy a tener rayas. Y de igual forma, voy a tener este problema con los otros monitores. Tengo una High Vision, de igual forma, me dice que es de 2 megapíxeles, 920 x 1080, 16.9 es el ideal. Tengo una High Vision, que me dice que es de 720p. Si yo multiplico, saco el ratio, ya sabemos que es 1296 dividido para 732, 1.77. Que estaría muy bien, adquirir un televisor o un monitor, 16.9 de proporción. Si tengo de 4 megapíxeles, una Hilux, una Epcon, yo divido y me dice que es de 1.77 filas y columnas, los divido, me sale un valor numérico, ese es el ratio. Te voy a comparar con el ratio del televisor o del monitor. Me dice que es 16.9. Tengo de diferentes ratios, por ejemplo, tengo una cámara IP de 4 megapíxeles de agua. Ustedes saben que en la de agua me dan la opción para bajarlo a 3.6, 3, dependiendo, ¿no? ¿Verdad? Del modelo, 2. Y yo veo que tiene diferentes ratios. Pero por lo general, la de 3 megapíxeles, 3.6, 2, se mantiene con 1.77. Si yo lo tengo configurado con ese tamaño, lo ideal sería la proporción 16.9. Fíjate que si yo le pongo de 1.3, me dice 1.31. Sería mejor el televisor o monitor 5.4. O 4.3, perdón, 4.3. Entonces, en conclusión, yo puedo tener dos televisores para ver las cámaras, que esto lo por lo general buscan las personas a ver en grande. Puedo comprar el de 16.21.9 o el de 16.9. Los ratios no son los mismos. Entonces, quiere decir que el de aquí se va a ver las líneas a los lados, a no ser que se reajuste, pero no va a quedar completamente a la perfección, como lo está captando la imagen. Entonces, el formato panorámico, que es el que está aquí, 16.9, es el ideal para todo lo que son DVR, televisión de alta definición. El formato cine es el 21.9, es otro objetivo. El monitor, cuando son cuadrados, por lo general es para escribir en Word, etc. Cuando quieres ver cámaras, la 16.9, la proporción. Si es cine, 21.9. Entonces, si evolucionamos a través del tiempo, yo veo que el de 720, 1080, 720, de resolución, tiene un ratio de 1.5. Me va a salir más o menos bien, me va a salir bien, aunque pongo unas cámaras de 2 megapíxeles, pero va a haber una cierta expansión, o se va a recoger, para poderse ajustarse al tamaño del canal. Si yo tengo 1080, es el ideal, ya que, aparte, olvídense de la resolución, puede ser, como en este caso, tienen un televisor Ultra 4K, cuyo ratio es 1.77, que es igual que el de 1.77.2. Si ponen cámaras de 2 megapíxeles, es suficiente colocar un televisor con la resolución 1920x1080, ya sabes que el ratio es 1.77, que es igual a la resolución de las cámaras. Bueno, un pequeño video que me parece interesante, ya que uno no sabe cuál escoger o cuál ofrecer. Saludos.